Asistimos a la final del 35 Campeonato Provincial de Menores y Juveniles y Torneo Internacional y verdaderamente ha sido un gran éxito esta competencia. Desde la cantidad de jugadores, 151 ha sido el fiel de un nivel extraordinario que nos vinieron a visitar de todas las federaciones regionales de Argentina y de 7 países de Sudamérica. Un nivel competitivo muy alto en un campo que se presentó muy desafiante, impecablemente preparado y donde las condiciones del tiempo fueron excelentes para la práctica de golf. También es una nota especial para toda la colaboración que tuvimos del club, de la municipalidad y muy especialmente de los voluntarios que en una cantidad realmente muy alta estuvieron ayudándonos en diversas tareas y especialmente en el scoring online para que cada tres joyos pudieran verlos desde todos los sitios del mundo. Estamos muy agradecidos, muy orgullosos de este gran campeonato con el apoyo de muchísimos espónsores, proveedores y que hace que se asiente cada vez más, que cada vez más tengan interés de venir a participar, a jugar, porque aquí los chicos realmente celebran reuniones de confraternidad, de camaradería, pero fundamentalmente compiten a un nivel extraordinario. Muchísimas gracias.